Realiza un operativo inopinado a Tragamonedas, ubicado en Girón Puno 554. Representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo llegaron hasta este local para realizar el decomiso de las máquinas Tragamonedas, por contar con la licencia de funcionamiento vencida. Bueno, estamos en aproximadamente algo de 5.000 soles aproximadamente. ¿Con cada máquina? Así es. ¿Qué es lo que son 96? 96 máquinas. ¿Y este partido se hace tras una denuncia de oficio? Sí, una coordinación con mi instituto de Lima se ha hecho unas coordinaciones. Entonces viene trabajando con diferentes locales de Tragamonedas que no cuentan con el permiso correspondiente para poder hacer los operativos. En total fueron 96 máquinas decomisadas de la Sala de Juegos Paradis, valorizadas en más de 943.000 soles. Según el oficio emitido por la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la autorización de este local venció hace tres meses. Se ha hecho una coordinación con mi instituto de Lima, hay locales de Juegos de Azar, Tragamonedas, los de casinos que no cuentan con el permiso correspondiente. Entonces se ha hecho una coordinación con mi instituto de Lima y nos han oficiado que este Tragamonedas no tiene permiso correspondiente y se ha procedido a la intervención del local y a la incautación de las máquinas de Juegos de Azar. ¿Cuántas máquinas estamos haciendo? Estamos hablando de 96 máquinas que se están incautando acá en este Tragamonedas que no cuentan con el permiso correspondiente. ¿Y a no contar a qué delito tipifica? Eso tipifica el fondo monetario. El delito del fondo monetario. El operativo se realizó por ir en contra del orden económico de explotación de máquinas Tragamonedas sin contar con la autorización pertinente. Todo lo decomisado fue llevado en dos camiones hasta el depósito del Mincetur. Asimismo, se informó que la mayoría de Tragamonedas no cuentan con la licencia de funcionamiento.